Ya, aquí tengo otro clásico, ya me están en Johnny, vamos a cocinarla Yo tengo una Eva que es fina, que tiene muchas clases pero forma indisciplina La niña anda suelta en la discoteca, que, que, que Y a forma perreta, esa muchacha nace en la plaza bailando Suena, eh, siempre cabezando, ah, 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 la muchacha nace en la plaza bailando Suena, suena, eh, perreando, yeah, dice, ah, la muchacha nace en la plaza bailando Bailando y perreando en la disco, yeah, teniendo a todos los hombres picos, yeah Donde quiera fue más conflicto, yeah, ella está dura con este rico No te importa bien, no te importa bien, pero ahí está la pared Mami, tú eres un tren, mami, tú eres un tren Tien, quien, 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 quien. La muchachona se la pasa bailando, ah, 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 ah eh, suena, suena, siempre calentando, díselo, oui, oui, eh, la muchachona se la pasa Estás peleando, vivo yo, Juni, ajá, bailando, yeah, yeah, Manila, chona, pero es una mala persona, en la rincón no perdona, tú, matándote silicona, pero si te cojo un pum pa' la lona que estoy, pa' irme atrás, una copa de más, pa' vacilar de más, na', pa' hacértelo más, con otra más tan, y después que me pidas más, yo tengo una eva que fuina, que tiene muchas clases, pero forma indisciplina, la niña anda suelta, en la discoteca, ella forma perreca, esa muchachona se la pasa bailando, suena, eh, siempre cabejando, ah, 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 la muchachona se la pasa bailando, suena, suena, eh, 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 perreca, ella dice, la muchachona se la pasa bailando, suena, eh, 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 como en los otros tiempos, mucho talento, yeah, ah, Seluna Music, Seluna Music, nos fuimos clásicos, Jumetani Unique pa' Oliva Pro, suénala 3, 2, 1, Bra 1, Bra